Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Bebi, aunque no puedan verme y estén viendo esta hermosa tarta que no saben lo buena, buenísima que estaba. Hoy quiero compartir con ustedes esta receta fácil y rápida de una exquisita tarta de cebollas. Pasemos rápido a los ingredientes. Un pote de queso blanco de aproximadamente 300 gramos, 300 gramos de queso fresco, 300 gramos de jamón cocido, 1 kilo de cebollas, sí, sí, 1 kilo ya que es el ingrediente principal de esta tarta. 5 huevos, un poco de aceite, sal y pimienta cantidad necesaria, las dos tapas que van a envolver esta tarta. Y ahora sí, pasamos a la receta. Lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla en juliana. Una vez que la tenemos toda cortadita, la vamos a pasar a rehogar en aceite. Yo preferí rehogarla en el microondas, ya que para mí es muchísimo más fácil. Pero si ustedes desean utilizar una sartén o una olla, también es bienvenido. La deben rehogar hasta que quede transparente. Una vez que tenemos la cebolla rehogada, la vamos a retirar y la vamos a colocar en un colador para quitarle todo el líquido. Y luego la dejamos apartada, ya que la utilizaremos más adelante. Lo siguiente que vamos a hacer es forrar una tartera con la masa de tarta, pincharla y reservar. A continuación vamos a batir los huevos con el queso blanco. Luego lo vamos a condimentar con sal y pimienta. Después vamos a colocar la cebolla. Y luego le vamos a agregar el jamón cocido y el queso fresco cortado en cubitos. Una vez que tenemos bien mezcladitos todos estos ingredientes, vamos a volcar la preparación en la tarta que teníamos apartada anteriormente. Y luego la vamos a cubrir con la siguiente masa de tarta. Vamos a llevar la tarta a horno mediano hasta que esté doradita. Aproximadamente son unos 30 minutos. Y bueno, este es el resultado, espero que les haya gustado. Anímense a realizar esta exquisita y deliciosa tarta para compartir con amigos, para compartir con la familia. Es fácil, rápida y muy muy rica. Les voy a dejar acá abajo mis redes sociales. No se olviden de pasar por el blog www.labmilanmoda.blogspot.com Y ahora sí, hasta el próximo video.